Me gusta amor, que me mires a los ojos y sientas que algo loco está pasando en mí Así me gusta amor, la forma en que me amas Tu beso en las mañanas para despertar Así me gusta amor, sin miedos ni ataduras Con fuerza, con ternura y con libertad para este amor Seré sensible espacio, todo parado para este amor El día no depende de que salga el sol Para este amor, se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor, solo tú y yo Para este amor, 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 amor Se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor, 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 amor No importa nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!